PASTO 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 Yo te invito para que en estos nueve días nos motivemos a entregar todas nuestras preocupaciones en las mejores manos. Recordemos que el mismo Jesús le dijo a Santa Margarita que todo lo que pidamos por méritos de su infancia nada os será negado. Así que aprovechemos para hacer un pedido en grande porque tenemos un Dios grande y que quiere cosas grandes para nosotros. Cierra tus ojos, visualiza a Jesús allí en el pesebre, sonriéndote con esas manitas abiertas, trayéndote toda clase de bendiciones. Habla con Él y entrega todas tus necesidades. Ahora dile a Jesús, gracias porque sé que todas mis peticiones van a ser respondidas. Solo te digo gracias por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en mí. Creo en ti, espero en ti y confío en ti. Vas a imaginarte a Jesús ahí en Belén, cuando Él nació en ese pesebre. Míralo y dile, oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Vas a mirar a Jesús ahí recién nacido, sabiendo que por los méritos de su infancia, todo nos será concedido. Presenta todas las intenciones que hay en tu corazón. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración para todos los días Benignísimo Dios, de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la prenda de vuestro amor, para que hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre, para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ello su cuna, y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente, por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios, os escogiera por madre. os suplico, que vos misma preparéis, y dispongáis mi alma, y la de todos los que en este tiempo, hicieran esta novena, para el nacimiento espiritual, de vuestro adorable Hijo. oh dulcísima Madre, comunicarme algo, del profundo recogimiento, y divina ternura, con que aguardasteis, para que nos hagáis menos indignos, de verle, amarle, y adorarle, por toda la eternidad. vas a decirle, a la Virgen María, que reciba tu petición, la que tanto anhela, por la intercesión, de María Santísima, sé, que vas a conseguir, ese milagro. Esta Ave María, entreguémosla, a nuestra Madre, suplicándole, por todas nuestras necesidades, entrega tus necesidades. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y por las necesidades, de todos los que están haciendo, esta novena, ahora, y en la hora, de nuestra muerte. Amén. San José es el patrono, de los imposibles, a quien Dios no le niega nada, por eso, aprovechemos, a través de esta novena, tan maravillosa, pedir, una gracia especial, de acuerdo a tu necesidad, para que, San José, la presente, al Padre Celestial. Oración a San José, oh Santísimo José, esposo de María, y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque te escogió, para tan altos ministerios, y te adornó, con todos los dones, proporcionados, a tan excelente grandeza, te ruego, por el amor, que le tuviste, al Divino Niño, me abraces, en fervoroso deseo, de verle, y recibirle, sacramentalmente, mientras, en su divina esencia, le veo, y le gozo, en el cielo, Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy, el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gozos Dulce Jesús mío, mi niño arorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas, tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, brusca la sonrisa, de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestros almas, ven, ven, ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, sin perdir, ven, ven, ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te has rebajado, oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. ven, ven a nuestros almas, ven, 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 ven. ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Oh shepherd, ven, 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 ven que ya María previene sus brazos, dos el niño vean en tiempo cercano, Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Niño del pesebre, nuestro Dios hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que Dios nos ha salvado. Señor Jesús, venbió, venbió, venbió. Ven a nuestra sangre, desertó en nuestra salvación. No da, me santo, no da, me saco, se dispone, venbió. Del débal auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Haz de nuestra patria una gran familia Siempre en nuestro suelo tu amor y tu paz Danos fe en la vida, danos esperanza y un sincero amor que nos una más Ve ante mis ojos de ti enamorados Bese ya tus plantas, bese ya tus manos Postrado en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado Lleno de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad Venimos a exponernos toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente Seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica Amén Día 6 Lucas 1 Del 26 al 38 A los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel A un pueblo de Galilea Llamado Nazaret Donde vivía una joven llamada María Era virgen Pero estaba comprometida para casarse Con un hombre llamado José Descendiente del rey David El ángel entró en el lugar donde ella estaba Y le dijo Salve, llena de gracia El Señor está contigo María se sorprendió de estas palabras Y se preguntaba qué significaría aquel saludo El ángel le dijo María No tengas miedo Pues tú gozas del favor de Dios Ahora vas a quedar encinta Tendrás un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será un gran hombre Al que llamarán Hijo del Dios Altísimo Y Dios Y Dios El Señor Lo hará rey Como a su antepasado David Para que reine por siempre Sobre el pueblo de Jacob Su reinado No tendrá fin María preguntó al ángel ¿Cómo podrá suceder esto Si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó El Espíritu Santo El Espíritu Santo vendrá sobre ti No hay nada imposible No hay nada imposible Entonces María dijo Yo soy esclava del Señor Que Dios haga conmigo como me has dicho Con esto El ángel se fue Qué bello día Para reflexionar Acerca de este misterio De amor Que Dios tuvo con nosotros Mandó a su hijo A la tierra Y por eso Envió a aquel ángel Para darle esta buena noticia A la Virgen María Para que pudiese Cumplir La voluntad de Dios Como era Que Jesús naciera Para que luego Nos redimiera En la cruz Con su sangre preciosa Y ese fue el plan de Dios De enviar a su hijo Hermanitos No entendió nada La Virgen María Incluso sintió miedo Cuando le dice No conozco varón Pero el Espíritu Santo Le aclara Lo que Dios quería para ella Aunque no lo entendió muy bien Sin embargo Terminó diciendo Que se haga la voluntad de Dios En mí Hermanitos ¿Cuántas veces nosotros No entendemos por qué Nos pasan Cosas malas? Sí Que uno dice ¿Pero por qué? Si yo he actuado bien Hermanitos Dice la palabra de Dios Que sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas Nos ayudan a bien Así que no te desanimes Cuando se te presenten Dificultades Cuando tenga algunas adversidades Que no entiende Porque vendrán cosas mejores Porque así como la Virgen María Después vio la gloria de Dios Cuando resucitó Jesús Hermanitos Nosotros también vamos a ver La gloria de Dios Y tengamos en cuenta Que hay cosas Que humanamente No podemos entender Y muchas veces decimos ¿Cómo soluciono este problema? Esta situación Mis hermanitos Escuchemos lo que el Señor Nos dice también Para nosotros Así como el ángel Gabriel Le dice a la Virgen María Para Dios no hay nada imposible Hermanitos No temas Porque Dios Va a abrir el cielo De par en par Para que tú veas La gloria De Dios Y las bendiciones grandes Que vendrán sobre ti Así como Muchas personas Tienen testimonio Que después de dificultades Vinieron grandes bendiciones Yo te garantizo Que grandes bendiciones Van a venir Para ti Para tu familia Para tu presente Y tu futuro Demos gracias Al Señor Porque Él nos ha creado Y Él nos creó Para hacernos Personas felices Digámosle al Señor Oh Jesús Yo quiero trasladarme Al pie del pesebre Para que descienda Sobre mí Tu gloria Habla con Jesús Y cuéntale Todas tus penas Recibe la bendición de Dios Para tu vida Para tu familia Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Repite panteros Con grasa y emoción Corramos a Gales Que ha nacido Dios Corramos a Gales Que ha nacido Dios A ver en pastores Debemos marchar Que el Rey de los Reyes Ha nacido ya Repite panteros Con grasa y emoción Corramos a Gales Que ha nacido Dios Corramos a Gales Que ha nacido Dios Recuerda mañana Hacer El siguiente día De esta maravillosa Novena de Navidad Esta novena es muy especial Porque celebramos El nacimiento de Cristo Hecho que partió en dos La historia de la humanidad Por eso Prepara tu corazón Cada uno de estos nueve días Para que tu familia Y tú Reciban el nacimiento de Cristo Con fe Esperanza Y amor Esta Navidad Si tienes alguna petición Necesidad O intención Por la que quieres que oremos En cadena de intercesión Puedes enviarla Al Whatsapp Más 57 322 273 1502 O al correo electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto com F U C O M I N Arroba Gmail Punto Com Quiero motivarte hermanos Para que no dejes pasar un día Sin hacer esta novena Y ojalá invites A tu familia también Para que Todos unidos Podamos Pedirle al niño Jesús Muchas bendiciones En tu empresa En El trabajo Allí con tus compañeros Es decir Hermanos Cada día Entren a nuestro canal Youtube Fundación Casa De Oración María Inmaculada Y encontrarás El día correspondiente Para que Invite a muchas personas A que No pierdan Esta oportunidad De presentar Nuestras súplicas Al niño Jesús Porque Él no Nos niega Nada Por los méritos De su infancia Así que Mañana nuevamente Estaremos A través De este canal Youtube Fundación Casa Casa de Oración María Inmaculada Para Adorar Al niño Jesús En el pesebre Recordemos Que esta oración Esta novena Es la tradicional ¿No? La que Siempre La iglesia católica Cada año En esta época La rezan En todas partes A veces Salen unas nuevas Y de pronto Le cambian Algunas cositas Es mejor Es mejor Seguir Lo tradicional Que Está completísima Por eso Este video Que subimos Es para que No perdamos La oportunidad De adorar Al niño Jesús Y cantar Villancicos Mi hermanito Hermanita Yo te motivo Para que coloques En el comentario Una frasecita Puede ser esta Señor Yo quiero Que nazcas En mi corazón Para encontrar Paz Gozo Y felicidad Igualmente Dar un me gusta Ahí en la manita Izquierda Y suscribirse Si no lo han hecho Repite panteros Con raza y moción Corramos a Gales Que ha nacido Dios Corramos a Gales Que ha nacido Dios A ver en pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Repite panteros Con raza y moción Corramos a Gales Que ha nacido Dios Corramos a Gales Que ha nacido Dios Repite panteros Con raza y moción Corramos a Gales Que ha nacido Dios Corramos a Gales Que ha nacido Dios Sus lindos ojitos Dos luceros son Puros y brillantes Llenos de primor Repite panteros Con raza y moción Corramos a Gales Que ha nacido Dios Corramos a Gales Que ha nacido Dios Repite panteros Repite panteros Con raza y moción Corramos a Gales Que ha nacido Dios Corramos a Gales Que ha nacido Dios A ver en pastores Debemos marchar Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Repite panteros Con raza y moción Corramos a Gales Que ha nacido Dios Corramos a Gales Que ha nacido Dios Atleto Que ha nacido bioderen collected CorTa